no eso es croque, eso es croque se subió, vamos a ver qué es lo que es con esto ah pues una movie bueno mi gente, mi gente ya subió uno, ya subió uno, vamos a ver qué es lo que es, viene el otro ah pues está bueno ese motor, dale basura, ay ay ay, espújale, espújale, ay, eso no es cacato eso es cacato, coloque, 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 ay, ay, una pasola, una pasola ay, 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 mi madre ay, 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 mi madre, un loco, un loco, un loco, un loco, un loco ay, mi madre, ay, súbete palomo, súbete, súbete ay, mi madre el malo que esto, viene el malo que esto ah, no, ese hay que ayudarlo, está pichado, ay, mi madre, ese está pichado ese está loco, está pichado y mira cómo va ay, 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 mi madre vamos, vamos mejor carguen ese motor, cárguenlo vamos, vamos por eso es que a mí me gustan los crocs los crocs suben de chiquita, vamos, vamos, vamos ay, ay, mi madre, viene un loco, el malo que esto ay, mi madre, vamos a ver mi gente, esto es aquí en el salto esto es aquí en el salto de la lomita si ustedes creen que su motor no puede subir no bajen para acá, miren todo lo que han subido ay, mi madre espérate, tiene la gasolina cerrada ay, mi madre dale, dale, dale ahora sí ahora sí ay, 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 ay ay, mi madre, vamos a ver vamos a ver ay, 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 mi madre ay, mi madre, ay, mi madre, ay, mi madre ay, mi madre, 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 ay, ay, mi madre, ay, 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 ay ¡Hey! 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 ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Mi gente, la operación fue un éxito. Fue un éxito, subieron toda la chánchara. ¡Vaya acá, venga acá, basura! ¿Cómo usted se siente al subir así de chiste? No, subí medio asustado. Ya ustedes saben, mi gente, estoy aquí disfrutando de la vida. Los bellos momentos. El paniqueo fue porque se quedó la gasolina cerrada, pues no fue más nada. Hablamos el martes, mi gente.